A 75 millones de dólares ascendería la deuda que mantiene el Ministerio de Salud con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. El monto corresponde a los servicios que la entidad proporciona a los pacientes de la red de salud pública. Hay núcleos de solca que se ven más afectados por esta situación. En Cuenca, por ejemplo, sostienen que no brindarán más servicios a los nuevos pacientes derivados del Ministerio de Salud, excepto los menores de edad. Raúl Alvarado, director de la entidad, explica por qué se ven obligados a adoptar esta medida. Emitimos las facturas y ni siquiera se cumplen los plazos que consten el convenio caducado para que seamos restituidos de la inversión que se ha hecho en cada uno de los pacientes y que son muchísimos. El funcionario detalla que la deuda de esta cartera de Estado con el núcleo de Cuenca asciende a 8 millones de dólares, con valores pendientes desde el 2018. Nosotros atendemos a los pacientes y tenemos asimismo que negociar y rogar a los señores proveedores que nos dan los productos que se necesitan en el hospital. Esto afecta a quienes requieren un tratamiento médico, como es el caso del esposo de esta usuaria, quien tiene cáncer y no podrá ser atendido a través de los convenios con el Ministerio. Yo vine acá a trabajo social de Solca a averiguar si ya podía sacar un turno por consulta externa. Me dijeron que no porque ahorita los convenios están cancelados. Sobre esta situación se espera un pronunciamiento de las autoridades de salud.